Gracias chicos, por supuesto iniciamos con la información a detalle del pronóstico del tiempo para que nada lo tome por sorpresa el día de hoy y para iniciar la semana, claro está, pasamos a ver cómo la nubosidad se está concentrando por supuesto en partes como en el noroeste y en el occidente del país, en el norte, esto está ocasionando lo que es una nubosidad media y alta debido a una del paso de una de las ramas de corriente en chorros, sin embargo las lluvias no se hacen presentes, pero sí la alta nubosidad para el norte del país como le estoy mencionando, en cuanto a las precipitaciones hay que tener mucho ojo sobre todo para partes como Baja California y Sonora que es donde sí vemos que se están presentando lluvias, esto hay que recordar que se encuentra el paso de una tormenta invernal por todo el suroeste de los Estados Unidos que está generando estas lluvias y algunas nevadas sobre todo en las partes de las zonas montañosas, le menciono para Baja California y para Sonora, el resto del país lo vemos completamente desplazado. Es decir, no hay lluvias, no se preocupe aquí en la Ciudad de México, pasamos, ya tenemos actualmente 10 grados, para la tarde estamos esperando 28, parcialmente soleado y caluroso por supuesto, para la noche algunas nubes baja la temperatura con 18 grados, pero se mantiene completamente agradable, es decir, un excelente domingo, un clima perfecto para este fin de semana. Para iniciar la semana los valores prevalecen, las mínimas por la mañana son entre los 10 y los 11 grados, mañanas frescas, pero por la tarde entre los 29 y los 30, es como lo estamos viendo, es decir, va a estar caluroso para los próximos días, es decir, hay que estar completamente preparado, sobre todo con ese protector solar para evitar quemaduras en la piel. En otros puntos, Atizapadla, Nepantla y Naucalpan, vemos las máximas de 26, Ecatepec 27, Texcoco máxima de 26, Nesa 27 y Chalco con 25 grados, es como se va a estar presentando para este domingo. En otros puntos, por supuesto, como Guadalajara y la Perla Tapatía, están esperando una máxima de 30 este domingo, soleado y muy seco el ambiente, es como se va a estar presentando, hay que hidratarnos muy bien, sobre todo, recuerden las personas en Guadalajara, lunes 11 y 31, martes 11 y 32 y el miércoles prevalecen estas temperaturas, por supuesto. En otros puntos, Querétaro, la máxima es de 28, Morelia mínima de 8, una mañana fresca, fría y por la tarde agradable con 27 grados, Cuernavaca 33 y Puebla 27 grados, es como se está presentando, por supuesto. Para Puebla, la máxima de 27, ya le mencionaba, soleado y seco, el lunes, martes y miércoles prevalecen todas estas temperaturas, mañanas frescas y las tardes soleadas con algunas nubes en la máxima de 28 grados, por supuesto. Actualmente tenemos la luna nueva, pero esperamos la luna creciente mañana 27 de febrero a las 2 con 5 de la mañana, yo lo veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, que tenga un excelente domingo.